Fue un placer al estar con ustedes Compartiendo estos cantos gloriosos Gracias Padre por darme la vida Porque eres tan bueno conmigo Yo por eso te canto y te alabo Dame fuerza Señor yo te pido Yo cantando no paso la vida Y cantando es que viviré Y si Dios me permite la vida Volveré otra vez con ustedes Fue un placer al estar con ustedes Compartiendo estos cantos gloriosos Gracias Padre por darme la vida Porque eres tan bueno conmigo Yo por eso te canto y te alabo Dame fuerza Señor yo te pido Yo cantando no paso la vida Y cantando es que viviré Y si Dios me permite la vida Volveré otra vez con ustedes Gracias Padre Por permitirnos grabar nuestra tercera producción Fue un placer al estar con ustedes Compartiendo estos cantos gloriosos Gracias Padre por darme la vida Gracias Padre por darme la vida Porque eres tan bueno conmigo Yo por eso te canto y te alabo Dame fuerza Señor yo te pido Yo cantando no paso la vida Y cantando es que viviré Y si Dios me permite la vida Volveré otra vez con ustedes Fue un placer al estar con ustedes Compartiendo estos cantos gloriosos Gracias Padre por darme la vida Porque eres tan bueno conmigo Yo por eso te canto y te alabo Dame fuerza Señor yo te pido Yo cantando no paso la vida Y cantando es que viviré Y si Dios me permite la vida Volveré otra vez con ustedes Volveré otra vez con ustedes Gracias Padre por darme la vida